El expresidente Vicente Fox fue recibido por reclamos universitarios a su llegada al Museo de Antropología de Jalapa. Estudiantes de la Universidad Veracruzana con pancartas en mano gritaron el lema, es un honor estar con Obrador. Acusaron al expresidente de haber orquestado el fraude electoral para beneficiar a Felipe Calderón, bloqueando las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador. Este es un evento que realmente está promovido por la gente del gobierno para poder promover las imágenes de los partidos políticos. Nosotros estamos en contra de esta difusión y por eso les decimos a todos ustedes que estamos en contra y los universitarios estamos conscientes de que el fraude electoral se consumó en Veracruz y se consumó en el resto de la República. La visita del expresidente a la capital del estado fue para presentar su libro titulado La revolución de la esperanza, tratando temas como la migración, donde el exmandatario aseveró que en este tema los migrantes son una potencia económica para los Estados Unidos. Pero también es muy importante ver hoy en día allá en los Estados Unidos estos 22 millones de mexicanas y mexicanos que tienen una enorme capacidad de hacer cosas que generan una economía más grande que la que generamos aquí los 105 millones de mexicanas y mexicanos. Son una verdadera potencia económica y ellos con su trabajo han hecho competitiva, han hecho exitosa la propia economía de los Estados Unidos. El expresidente Vicente Fox aseveró que México no debe privatizar el sector energético, aunque paradójicamente sostuvo que sí se debe abrir a la iniciativa privada en la producción. Con imágenes de Puerto Bernal para Imagen del Golfo, Rafael Azayal.